Es una oportunidad única porque el Congreso históricamente en los últimos 20 años siempre ha hundido todos los proyectos que buscan reforma al sistema político, que buscan control. El Congreso no se autorreforma. En el pasado cuatrienio hundió ocho veces estos proyectos, pero antes lo presentaron otros congresistas, otros gobiernos. Por eso solo la gente puede imponer, obligar y lograr los cambios que la clase política no quiere. Esta consulta tiene siete mandatos, uno de equidad, el de salarios, y seis mandatos anticorrupción que hacen un ajuste profundo en las instituciones del país. Es inaudito mantener privilegios. El día que los servidores públicos electos por voto popular aterricemos al nivel realmente de servidores, donde la ciudadanía tenga control, donde el presupuesto se desglose de frente, en público y acorde a las necesidades, a las prioridades y al mismo plan de desarrollo y no a la mermelada que lleva de por medio un contratista, la política cambió. La constante rendición de cuentas, el seguimiento, el acceso a la información y quitar privilegios garantiza que la política siga cambiando. Nuestro país está cambiando y esta consulta es un batatazo a la estructura tradicional del manejo del poder y de la relación entre Congreso y Ejecutivo. Lo libera, rompe esas cadenas de sumisión a cambio de puestos y contras. Son siete preguntas. Este es un tarjetón distinto a los de siempre. Aquí no hay nombre, foto, logo. Aquí hay siete preguntas. Cada pregunta tiene que marcarla. Léalas, analice y decida. A las que les guste, le marca sí. A las que no, les marca no. Nosotros invitamos a votar siete veces sí, pero usted sabrá.